Aquí estamos para estudiar Ageo. Ageo es un libro de los profetas mayores. Ageo capítulo 1 nos dice el Espíritu Santo acerca de que Ageo exhorta al pueblo a reedificar el templo. Y son tiempos de reedificar el templo. Ahora, cuando muchas iglesias no se han congregado, muchos creyentes no se han congregado, es tiempo de reedificar el templo espiritual. Y ciertamente la iglesia es un cuerpo espiritual, pero hay mucha necesidad de congregarse. Hay gran necesidad y gran urgencia de que se congreguen todos los creyentes. ¿Por qué? Porque los niños, los jovencitos, los jóvenes necesitan sus clases bíblicas. Necesitan alabar a Dios con los demás. Necesitan edificarse como un cuerpo. Por eso urge, urge que cada pastor y que cada iglesia vea la manera como reedificar el templo. Vamos al capítulo 1 de Ageo, por favor. Y si quieres, vamos a orar. Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo de oración. Ponemos en tus manos este tiempo de alimento espiritual. Oh, Señor, tú cada rato nos estás hablando. Cada rato nos estás enseñando. Pero somos nosotros los que necesitamos estar atentos a tu voz, a tu palabra, a tu consejo. En esta mañana, yo te pido, Señor, que mis hermanos y mis hermanas estén atentos, estén sumamente atentos y atentas a tu santa palabra. A esta palabra de Ageo. Son tiempos de escucharte. Son tiempos de estar atentos a tu voz. Son tiempos de estar muy, muy atentos a tus consejos. Señor, aquí estamos. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Entonces, estamos en Ageo. Ageo es un libro de los profetas menores y está diciendo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Salatiel. Gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Esto fue en el primer día del mes. Y dijo Ageo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice. No ha llegado aún el tiempo. El tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Así decía el pueblo. No ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo. En muchos lugares del mundo y de nuestro país dicen. Todavía no es tiempo de congregarse. Todavía no es tiempo de juntarnos en uno y alabar a Dios. Pero urge reedificar la iglesia cristiana. Urge reedificar sus muros. Urge otra vez levantar los muros. Urge animar a muchos creyentes. Urge animar a muchos niños, jóvenes, adultos. Abuelitos, abuelitas, matrimonios. Muchas madres. Urge animarlas. Urge fortalecerlas. Urge reedificar la iglesia. No nos malacostumbremos a lo que hemos estado haciendo en todos estos meses. No durmamos. Que no se haga en ti el mal hábito de estar todos los días sin estar pensando en la iglesia. Urge reedificar la iglesia. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo. ¿Es acaso para ustedes tiempo de morar en sus casas en maderadas? Mientras que esta casa está desierta y ciertamente muchos locales, muchos salones, muchos auditorios, muchos templos están desiertos, están empolvados. Las bancas, las sillas empolvadas, las plataformas empolvadas. Los materiales de niños para las escuelas dominicales, esos materiales están empolvados. Algunos echados a perder, mojados o descoloridos por el sol. Muchas aulas y salones de la iglesia están desiertos. ¿Es acaso para ustedes tiempo de morar en sus casas en maderadas? Mientras que esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien sobre sus caminos. ¿En qué caminos estás meditando? Mediten bien, dice el verso 5. Mediten bien en sus caminos. Cienbran mucho y recogen poco. Comen y no quedan satisfechos. Beben y no se sacian. Se visten y no consiguen abrigarse. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Las cosas para ti no han salido bien. O no han salido totalmente bien. Como has planeado, como has proyectado. Como han sido tus planes, tus sueños, tus metas. El verso 5. Medita bien en tus caminos. Medita bien en tus caminos. Verso 7. Así ha dicho Jehová el Señor. Mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien si realmente te has acercado a Dios. Si realmente estás en comunión con Dios. Si realmente has alimentado tu relación con Dios. Si realmente has fortalecido tu crecimiento en Dios. Si realmente le has estado sirviendo a Dios. Si realmente has estado avanzando en el reino de Dios. Si realmente has cuidado tu vida cristiana. Mediten bien sobre sus caminos. Por eso este mes de octubre. Para la iglesia triunfante de México. Es arrepentíos y creer. Arrepiéntanse y crean. Y otra frase. Sinónima es. Mediten bien sobre sus caminos. Como dice el verso 5. Y ahora el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten bien sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera. Y reedifiquen la casa. Y me complaceré en ella. Y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Buscan mucho. Y he allí. Hallan poco. Y lo que traen a casa. Lo disperso con un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Porque mi casa está desierta. Mientras que cada uno de ustedes. Corre a su propia casa. ¿Qué acaso Ajeo. Miraba el 2020? ¿Qué acaso el profeta Ajeo. Miraba. Que miles y miles de familias cristianas. Encerradas. En casa. Y en casa. El celular. El móvil. El internet. Las pantallas. Y en casa. Videojuegos. Y en casa. Despertándose tarde. Dormiéndose muy tarde. Y en casa. Pleitos. Malos entendidos. Enojos. Realdad. Indiferencia espiritual. Tibieza espiritual. Carnalidades. ¿Qué acaso el profeta Ajeo. Estaba viendo el 2020? Porque mi casa está desierta. La Biblia dice. No dejen de congregarse. La Biblia dice. Congréguense en uno solo. Muchos salmos. Hablan. En medio de la congregación. Te alabaré. En medio de la congregación. Te cantaré salmos. En medio de la congregación. Alzar. Alzaré mis manos. Muchas partes de la Biblia. Habla. De cómo Israel se juntaba. En asamblea. Para escuchar. La palabra de Dios. Ni se diga en el Nuevo Testamento. Y dice Hebreos 10. No dejen de congregarse. No te malacostumbres. A no congregarte. Que no caiga en ti ese mal hábito. Muchos niños. Muchos jovencitos. Necesitan escuchar la Biblia. De una manera presencial. Muchos templos, auditorios, edificios y locales están olvidados. Están desolados. Están desiertos. Hay pastores que han muerto. Hay pastores que están enfermos. Hay pastores desanimados. Hay pastores y pastoras. Que no han visto a toda su congregación. Por meses. Hay pastores deprimidos. Hay pastoras desanimadas. Vamos a reedificar la casa de Dios. Vamos a levantar la casa de Dios. Porque mi casa está desierta. Mientras que cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Por eso dice. Verso 5 y verso 7. Mediten en sus caminos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes. Y sobre el trigo. Y sobre el mosto. Y sobre el aceite. Y sobre todo lo que la tierra produce. Y sobre los hombres. Y sobre las bestias. Y sobre todo trabajo de las manos. Entonces Sorobabel. Hijo de Salatiel. Y el sumo sacerdote. Josué. Hijo de Josadac. Y todo el resto del pueblo. Obedecieron la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ajeo. Como lo había mandado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Tú sabes. Que los negocios. Se han reactivado. Tú sabes cuánta gente anda en las calles. En los restaurantes. En las loncherías. Tú sabes cuánta gente anda en los triánguis. Y en los mercados. Y aún sabe que se está arriesgando. Y están saliendo a trabajar. Están saliendo a vender. Aunque enfrentan el riesgo. Están saliendo a buscar la papa. Están saliendo a comprar. A vender. Están viajando. Y tú no te vas a arriesgar. Para congregarte. No te vas a arriesgar. Para alabar a Dios. No te vas a arriesgar. Para juntarte en uno solo. Con tu congregación. Y tú no vas a enfrentar ese riesgo. Hay muchísima gente. En muchas naciones. Que están enfrentando el riesgo. Y a pesar de todo. Están yendo adelante. En su vida económica. Académica. Mercantil. Están saliendo adelante. Porque ellos dicen. Necesito comer. Y tú necesitas comer. La palabra de Dios. Necesitas alabar a Dios. Necesitas orar juntamente. Con otras personas. Tus hijos. Toda tu familia. Tus pequeños y grandes. Necesitan. Necesitan ese alimento espiritual. No temas. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Obedece la palabra de Dios. Como el pueblo. De Israel. Liderados por Sorobabel. Necesitamos gente. Como Sorobabel. Gente valiente. Que diga. Lo voy a repetir. El verso 2. Entonces Sorobabel. Hijo de Salatiel. Y el sumo sacerdote. Josué. Hijo de Josadac. Y todo el resto del pueblo. Obedecieron la voz de Jehová a su Dios. Y las palabras del profeta Ageo. Como lo había mandado Jehová a su Dios. Y temió el pueblo. Delante de Jehová. Temió el pueblo. Tuvo temor. Y son días de tener el temor de Jehová. Son días de ponerlo a él en primer lugar. Y de temer. A su nombre. Entonces Ageo. Mensajero de Jehová. Dijo el mensaje de Jehová al pueblo diciendo. Necesitamos hombres como el profeta Ageo. Necesitamos predicadores. Necesitamos misioneros. Necesitamos pastores. Necesitamos líderes como el profeta Ageo. Que den la palabra a tiempo. Y a destiempo. Como dice segundo de Timoteo 4.2. Así dijo Ageo. De parte de Dios. Yo estoy con ustedes. Dice Jehová. Yo estoy con ustedes. Te dice Dios. Yo estoy contigo. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel. Hijo de Salatiel. Gobernador de Judá. Y el espíritu del sumo sacerdote Josué. Hijo de Josadac. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron. En la casa de Jehová. De los ejércitos. Su Dios. En el día 24. Del mes sexto. En el segundo año del rey Darío. Señor. Despierta el espíritu. De los líderes de tu iglesia. Aquí en Oaxaca. Despierta el espíritu. De tus líderes de tu iglesia. Aquí en el estado de Oaxaca. Despierta el espíritu. De tus líderes. Aquí en nuestra nación mexicana. Despierta el espíritu de tus líderes. En toda Latinoamérica. En Centroamérica. En Sudamérica. En las islas del Caribe. En la Unión Americana. En España. En Filipinas. Despierta el espíritu de los pastores. El espíritu de las pastoras. El espíritu de los misioneros. De las misioneras. De los predicadores. De las predicadoras. De los maestros de Biblia. Despierta el espíritu de tus líderes. Así como despertaste. Despertaste el espíritu de Sorobabel. Y también despertaste el espíritu de Josué. Sumo sacerdote. Hijo de Josadac. Oh Señor despierta esos corazones. De tus pastores. De tus misioneros. Que ya no estén atenidos a la sociedad. Que ya no estén atenidos a los medios de comunicación. Que ya no estén atenidos a la señal de internet. Que ya no estén atenidos a un celular. O a una computadora. Despierta el espíritu de ellos. Para que vayan. A donde está su iglesia. Y su iglesia. Vengan a donde están ellos. Oh Señor. Despierta el espíritu. De tus pastores. Despierta el espíritu de tus misioneros. Despierta el espíritu de tus predicadores. Despierta el espíritu de los líderes de alabanza. Despierta oh Jehová. Despierta oh Jehová. A esos maestros de niños. A esas maestras de niños. Despierta a esos líderes juveniles. El espíritu de los líderes de jóvenes. De prejuveniles. Y de juveniles. Solamente tú así como lo hiciste con Sorobabel. Y así como lo hiciste con Josué. Hijo de Josadac. Lo puedes hacer ahora aquí en Oaxaca. Aquí en México. Aquí en Latinoamérica. Señor. En Nicaragua. En Honduras. En Guatemala. En Costa Rica. En Panamá. En Bolivia. En Venezuela. En Chile. En Brasil. En Argentina. En Perú. En Ecuador. En las Guyanas. En Colombia. En Cuba. En Haití. En República Dominicana. En Puerto Rico. Allá en la Unión Americana. Oh Padre Celestial. Despierta. El espíritu de tus pastores. Y de tus predicadores. Allá en España. En Filipinas. Oh despierta. El espíritu de tus pastores. En Uruguay. En Paraguay. En Bolivia. Señor. Oh si tú lo hiciste en aquellos tiempos. Durante los días del profeta Ajeo. ¿Cuánto más ahora? Para que reedifiquen tu iglesia. Reedifiquen tu iglesia. Levanten los muros de tu iglesia. En niños. En jovencitos. En matrimonios. En damas. En alabanza. Ese tabernáculo de David. Sea levantado. Sea reedificado. Ese tabernáculo de David. Las alabanzas vivas. Las alabanzas fuertes. Las alabanzas gozosas. Ya no es suficiente que virtualmente estemos cantándote. Ya no es suficiente. Ver a través de una pantalla. Y no estar 100% al tanto en la alabanza. Porque en los hogares no falta el quehacer. No falta la distracción. En los celulares no faltan otros sitios. Otras páginas. Y mientras está la alabanza virtual de su iglesia. Están al mismo tiempo en otras páginas. O están en videojuegos. O están haciendo tareas. O necesitamos que se reedifique el tabernáculo de David. Redifica tu iglesia, Padre. Redifica tu iglesia en toda esta ciudad. Redifica tu iglesia en todas las regiones. Redifica tu iglesia en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, en el Istmo, en la Cuenca, en la Mixteca, en la Costa, en la Zona Mazateca, Chinanteca, en la Zona Migue, en la Zona Huave, en la Zona Chontal, en la Zona Chatina, en la Zona Triqui. En la Costa, en Pinotepa Nacional, en Camiltepec, en Huatulco, en Porto Escondido, aquí en los Valles Centrales, en Tlacolula, en Etla, en Cimatlán, en Ejutla, en Ogotlán. En la Sierra Sur, en Miahuatlán, en la zona de los Coatlares, los Loxichas, los Amatlares. Los Osolotepec, en Pochutla, Señor, en Zona de Vega, en la zona de Teojo Mulco, en la zona de Lachicío, en la zona de Juquila, en ese distrito de Juquila, Padre. En la zona de Guajuapa, de Nochiclán, de Tlaxiaco. Redifica tu iglesia en México, en Sonora, en Chiapas, en Veracruz, en Guerrero. Redifica tu iglesia, Señor. Oh, tu palabra nos habla claramente en este libro primero, en este primer capítulo de Ajeo. Oh, los muros de tu iglesia se han levantado. Los muros de tu iglesia se han levantado. Levanta a esos músicos, a esos adoradores, a esos salmistas, a esos líderes de alabanza, a esos maestros y maestras de niños. Fortalece, habla, despierta su espíritu, Señor, de los copastores, de los asistentes de pastores, de los líderes de varones, los líderes, las líderes de damas, los líderes juveniles. Despierta a sus corazones, despierta a sus espíritus, Padre Celestial, como lo hiciste con Sorobabel, como lo hiciste con Josué, hijo de Josadad. Capítulo 2. Ajeo habla del Mesías. Vendrá el deseado de todas las naciones. Jehová dará paz en su templo. Ha venido ya el deseado de todas las naciones. No tenemos en nuestro corazón Jesucristo, el príncipe de paz. Leamos capítulo 2. Estemos expectantes de esta palabra del capítulo 2. Está extraordinario este capítulo. Tan pequeño este libro de Ajeo, tan pequeño este capítulo 2, pero tan grande, porque habla de que vendrá el deseado de todas las naciones. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo. Habla ahora a Sorobabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y al resto del pueblo, y diles. ¿Quién ha quedado entre ustedes, que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate tú también Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, trabajen, cobren ánimo. Esa es una palabra también, para los pastores, para los pastores, las pastoras, los hijos de pastores, los misioneros, los hijos de misioneros, los predicadores, los maestros de Biblia, los instructores, los maestros y maestras de niños. Cobren ánimos, cobren ánimo, y trabajen. Estoy, yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el convenio que concerté con ustedes, cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así dice Jehová de los ejércitos. Dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, a todos los continentes, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tanto en Jerusalén, en todo Israel, y en todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Extraordinario. Vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es ese deseado? Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo. Nuestro príncipe de paz. El distinguido entre diez mil, como dice Cantares. El Mesías, príncipe, el pan de vida. El buen pastor. El agua de vida. El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. No dejes de orar por Israel. No dejes de orar por Jerusalén. No dejes de orar por judíos y judías. No dejes de orar por los palestinos. No dejes de orar por los árabes. No dejes de orar por los libaneses, los sirios, los egipcios, los jordanos. No dejes de orar por los iraquíes, los turcos, los iraníes. No dejes de orar por todos ellos, porque el deseado vendrá a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria, eso también se aplica a tu iglesia. Eso se aplica también a tu denominación. Eso se aplica también a tu congregación. Eso también se aplica a tu familia. Eso también se aplica a tu ministerio. Dios te ha usado en el pasado y te ha usado mucho con bebés, con niños, con maternales, con preescolares, con prejuveniles, juveniles, con jóvenes, con matrimonios, con damas. Dios te ha usado en la alabanza, te ha usado en la adoración a Dios, te ha usado visitando hogares, te ha usado en cárceles, en casas hogares, en asilos de ancianos. Dios te ha usado en las misiones, en los pueblos y rancherías. Dios te ha usado de muchas maneras. Créelo, la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley y diles. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca el pan o la comida o el vino o el aceite o cualquier otra comida. ¿Acaso quedarán estas cosas consagradas? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo a Jehová. Y dijo a Jehová. Si una persona, si una persona. Si una persona impura, a causa de haber tocado un cuerpo muerto, toca alguna de estas cosas. ¿Quedará esta inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda quedará. Y respondió Ageo y dijo. Así es este pueblo y esta nación delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues. Mediten en su corazón. Mediten en su corazón desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Leíamos en el capítulo 1, verso 5 y verso 7. Mediten en sus caminos. Ahora aquí en Ageo 2.15 dice el Señor. Vuelve a decir. Vuelve a decir. Ahora pues. Mediten en su corazón desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas. Venía alguno al montón de 20 efas y había solo 10. Venía alguno a lagar para sacar 50 cántaros del lagar. Y había solo 20. Les herí con viento solano. Y con tizoncillo y con granizo. En toda obra de sus manos. Pero no se volvieron a mí. Dice Jehová. Millones están experimentando lo de esta pandemia del COVID-19. Y también miles y miles de cristianos. Han estado sufriendo los embates del COVID-19. Aún ha habido pastores que han fallecido. Hay hijos de pastores que han fallecido. Hay líderes cristianos que han fallecido. Es para que la iglesia estuviera avivada. Es para que la iglesia cristiana estuviera buscando a Dios. Buscando a Dios. Pero hay tan poca oración en el Facebook. Hay tan poca oración en el YouTube. Hay tan poca, hay poca oración en Instagram. Hay poquísima oración en las redes sociales. Algunos prominentes que tienen miles y miles de vistas solamente es para exhibirse. Exhibir sus talentos, su potencial. Pero no. La iglesia en su mayoría. No está avivada y no está buscando a Dios. Con efervescencia. Con un clamor intenso. Aún viendo el COVID-19. No están encendidos en Dios. Ganando almas por donde sea, a donde se encuentre. Aún recibiendo los embates del COVID-19. No hay efervescencia en jóvenes para ir al campo misionero. Para irse a alguna región de Oaxaca. O irse a alguna región del país. O irse a alguna nación. Si ni siquiera quieren irse a una colonia para ganar almas. Menos están pensando en irse a alguna región del Estado. Y menos alguna parte del país. Y mucho menos alguna nación del mundo. ¿Qué está pasando mis hermanos y hermanas? ¿Qué necesitan para encenderse en Dios? ¿Qué necesitan para avivarse en Dios? ¿Qué necesitan para levantarse? Les herí con viento solano y con tizoncillo. Y con granizo en toda obra de sus manos. Pero no se volvieron a mí, dice Jehová. Mediten, pues, en su corazón. Mediten, pues, en su corazón. Desde este día en adelante. Desde el día veinticuatro del noveno mes. Desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Mediten en su corazón. Mediten en su corazón. Mediten en su corazón. Verso diecinueve. No está aún la semilla en el granero. Todavía no han dado fruta. Ni la vid. Ni la higuera. Ni el granado. Ni el olivo. Más desde este día. Daré bendición. Más desde este día. Qué bondad del Señor. Qué gran bondad del Señor. Más desde. Más desde este día. Desde este día. Créelo. Dice Dios. Yo daré bendición. Créelo. Es para ti. Dios en su gran amor y en su gran misericordia. Todavía nos dice desde este día. Te daré mi bendición. Verso veinte. Y vino por segunda vez. La palabra de Jehová ágeo. A los veinticuatro días del mes. Del mismo mes. Diciendo. Habla Sorobabel. Gobernador de Judá. Diciendo. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Y trastornaré. Los carros. Y a los que ellos. Se transporten. Y a los que. En ellos suben. Y caerán los caballos y los que en ellos montan. Cada cual por la espada de su hermano. En aquel día. Dice. Jehová de los ejércitos. Te tomaré. Oh Sorobabel. Hijo de Salatiel. Siervo mío. Dice Jehová. Y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí. Dice. Jehová de los ejércitos. Sorobabel. Hijo de Salatiel. Un líder. Que decidió obedecer a Dios. Decidió tener más temor de Dios. Y se aplicó. En reedificar el templo. Se aplicó en reedificar esos muros. Se abocó. Obedeció a la voz de Dios. La iglesia local es muy importante. Para estos últimos tiempos. El pastor local es muy importantísimo. Para estos últimos tiempos. Como pastor local. Levántate. No importa si tu iglesia es chiquitita. No importa si tu iglesia es chica. No importa si tu iglesia es grande. No importa si tu iglesia es muy grande. No importa si tu iglesia es una mega iglesia. Levántate mi hermano. Levántate como Sorobabel. Porque Dios te dice. Tú eres siervo mío. Tú eres siervo mío. Pastor local. Dios te dice. Tú eres siervo mío. Pastora. Pastora. Dios te dice. Tú eres sierva mía. ¿No sabes qué es? ¿Cuál es su vida? Tú tienes luz de suencia. Tú eres siervo mío. Tú eres siervo mío. Tú eres siervo mío. ¿No estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aviva a tus pastores, Señor! ¡Aviva a tus pastores! ¡Aviva a tus pastoras, Padre Celestial! ¡Aviva al pastor local, a la pastora local! ¡Aquí en Oaxaca, aquí en México, aquí en toda Latinoamérica! ¡Aviva a tus pastores! Obiltados, dales más fuerza. Aquellos que se están quedando sin ovejas, sin congregantes, avívalos Padre. Y enséñales que allá afuera hay miles, hay millones de almas perdidas. Oh Padre Celestial, bendice y fortalece a cada familia pastoral, allá en la Ciudad de México, allá en el Estado de México, allá en Morelos, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Durango, en Sinaloa, en Sonora, en Baja California Norte, allá en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, en Michoacán, en Jalisco, oh cada familia pastoral sea fortalecida, sea levantada y que esta palabra la tomen como suya, esta palabra es de ellos, les pertenece lo que dice Ageo 2.23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh pastor, oh pastora, siervo mío, dice Jehová, sierva mía, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Te he puesto como anillo de sellar, haz la obra de Dios, sigue, cobra ánimo, levántate, ve hacia adelante. Predicador, eres más que vencedor en todo en Cristo, misionero, misionera, eres más que vencedora, misionero, eres más que vencedor en todo en Cristo Jesús. Maestra de niños, maestra de niños, maestro de niños, líder de jóvenes, líder de prejuveniles. Tú que has estado visitando hospitales, casas, hogar, asilos, tú que has visitado familias, cobra ánimo, porque Dios te ha puesto como anillo, como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y en otra ocasión hablaremos la importancia de ese anillo que sellaba un documento, que sellaba un estatuto, que sellaba una escritura. Era posesión del sello que contenía ese documento, era posesión del dueño del que poseía ese sello, o ese sello daba autorización. Tenía autoridad ese sello, y tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Terminamos Ajeo.